¿Por qué le hizo eso entonces? Porque yo no le dejaba ver los niños. ¿Porque tú no dejabas ver los niños? ¿Hubo alguna amenaza de parte de él a ti? Él amenazó con matar a mi amigo, matar a mis hijos. ¿Y le aportaron esa prueba a la tribuna de ahí? Sí. ¿Y no había orden de arresto contra él también? También. ¿Cuándo tú le pusiste una cera a ella en ese entonces? Sí. ¿Y qué pasó? ¿No cayó preso él? ¿Eh? No lo encontraba siempre que le iban a buscar. ¿Él siempre estaba corriendo en esa orden de arresto? Sí. ¿Eh? ¿O sea, tú no le hiciste seguimiento cuando le cantaron en ese arresto ahí? Yo lo fui a buscar dos veces con la policía y nunca lo encontraba. ¿Siempre estaba corriendo cuando le cantaron en el arresto? No sabía dónde vivía en ese entonces. Ahí.